Dios nuestro Padre misericordioso que nos ama nosotros que estábamos apartados de Dios en medio del pecado tuviste misericordia de nosotros el Señor murió por nosotros y con su sangre preciosa nos has limpiado todos nuestros pecados para siempre nos has salvado sin ningún mérito y nos ha hecho tus hijos santificados y nos ha dado la esperanza gloriosa de entrar en el reino de Dios te damos las gracias por esta gran gracia nosotros que somos redimidos por la sangre preciosa del Señor gracias por permitirnos esta hora estar reunidos ante el Señor para alabar la gran gracia y amor del Señor y aprender la palabra y tener la santa comunión en el Señor creemos que el Señor está con nosotros en esta hora también cuida a cada uno de nosotros y sustentanos más con tu mano misericordiosa nuestras iglesias en todo el país y muchas iglesias en todo el mundo Señor, esté con todos los hermanos y hermanas que guardan la fe y predican el Evangelio en medio de las dificultades para que seamos llenos de la gracia del Señor para que podamos llevar bien la santa misión que nos ha sido encomendada la evangelización todavía somos muy débiles e insensatos pero susténtanos con la mano poderosa del Señor haciéndonos más santos con la palabra de la verdad del Señor para que andemos sin vergüenza como hijos de Dios que el Señor esté con nosotros y obre entre nosotros para que podamos cumplir la santa obra que Dios nos ha encomendado Señor, recupere rápidamente la salud de los que están enfermos fortalece a los débiles y guarda para que nadie tropiece y que nada falte en el resto de su vida para que pueda vivir por la voluntad y la gloria de Dios Señor, que nos das las palabras que necesitamos en cada momento y nos enseñas el camino a seguir en esta hora también enséñanos más sobre la palabra de Dios la santa voluntad de Dios y cómo debemos actuar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo hemos orado amén muchas gracias nuestro coro también después de dos años han podido alabar juntos con todo el coro estoy muy feliz y gracias y desde hoy pues estuvimos con unos controles por el coronavirus aunque ahora mismo todavía usamos mascarilla pero podemos reunirnos libremente muchas gracias y muy feliz estoy Dios nos está enseñando que está muy cerca el fin de este mundo y también nos está dando la oportunidad para compartir comunión en esta última época por eso gracias hoy a los que vienen tarde parece que no hay sitio pero delante hay un poco de sitios vacíos hay asientos aquí que puedan guiarlos aquí vamos a buscar la Biblia juntos Efesios capítulo 4 Nuevo Testamento Efesios capítulo 4 versículo 13 a 14 Efesios capítulo 4 versículo 13 a 14 leo yo hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento de Hijo de Dios a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas de error hasta aquí nosotros ahora los domingos por la mañana estamos aprendiendo sobre la vida cristiana de los cristianos salvos y entre ellas permanecer en el Señor que es el tema más importante y estamos aprendiendo sobre esto en la primavera que toda la vida revive Evangelio está evangelizando mucho muchas armas han recibido la salvación y han renacido está levantando la obra grandemente del Señor hacia afuera estamos evangelizando para que más armas pueda recibir la salvación este es el trabajo más importante y por dentro entre las personas salvas debemos crecer poco a poco como hijo de Dios y llegar a la plenitud de Cristo la plenitud de Cristo debe formar en nosotros esto es lo que tenemos que hacer desde el momento que recibimos la salvación hasta el día que vamos a Dios a través de los cristianos salvos hay cosas que Dios quiere hacer primero es que nuestra fe hay que crecer y que nuestros pensamientos nuestro corazón hay que ser cambiados cada día y formar la plenitud de Cristo en nosotros y estar llenos con el amor y Espíritu Santo para que lo que Dios quiere hacer atrás de nosotros la santa obra de Dios que sea hecho por medio de nosotros esto es el objetivo de la vida de los cristianos salvos nosotros hemos recibido la salvación no hay que detenernos aquí Dios ha creado al hombre a su imagen pero por el pecado de hombre se cortó la relación con Dios la comunión con Dios ahora no estamos pareciendo a Dios sino estamos siguiendo a los deseos de la carne y poco a poco estamos pareciéndonos al diablo pero ahora Dios nos ha salvado y nos ha sembrado el amor de Dios nos ha dado la vida de Dios y ahora poco a poco vamos a ir creciendo con la palabra con el amor y que la plenitud de Dios sea poco a poco formado en nosotros entonces en nuestra vida y en nuestros pensamientos se formará la imagen de Dios cuando el Señor venga de nuevo hasta nuestro cuerpo seremos transformados con un cuerpo glorioso como el del Señor pero antes de ese día nuestro corazón nuestra vida hay que imitar al del Señor ¿cómo puede un hombre ser perfecto como Dios? una persona tan débil como nosotros ¿cómo podemos asemejarnos a la imagen de Dios? aunque con nuestra fuerza es imposible con nuestro esfuerzo con nuestras buenas obras no podemos recibir la salvación igualmente después de recibir la salvación nuestra vida cristiana con nuestro esfuerzo con nuestra voluntad no podemos hacer sino con la gran gracia de Dios con el poder del Espíritu Santo podemos llegar por eso por eso necesitamos la vida de poder del Espíritu Santo entonces nuestro corazón nuestros pensamientos serán cambiados y además se formará la imagen de Cristo en nosotros y el día que el Señor venga podemos ser transformados como el cuerpo del Señor sin vergüenza ante Él por eso hoy también vamos a seguir aprendiendo sobre la vida que permanece en el Señor la vida de los cristianos salvos desde el principio hasta el final es una vida que permanece en el Señor permanecer en el Señor significa que después de recibir la salvación yo estoy en el Señor el Señor está en mí en San Juan 15 versículo 3 dijo también ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado permanece en mí y yo en vosotros como el pámpano no puede llevar frutos por sí mismo si no permanece en la vida tampoco vosotros si no permanece en mí Señor es la vida y nosotros somos los pámpanos que estamos pegados en la vida en la vida es un tronco lleva muchos pámpanos y estos pámpanos están enredados entre sí y esto significa que después de recibir la salvación lo que nosotros sabemos que yo no soy el único salvo sino hay personas que han entendido la gracia y amor de Dios y hay muchas personas salvas un bebé nace tiene mamá papá hermano hermana tío tía y la familia querida en Efesios 2 versículo 19 dijo así que ya no sois extranjeros ni advenerizos sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios la familia de Dios no es que estoy yo solo sino hay muchos hermanos y hermanas por eso hay que permanecer en ese rebaño después de recibir la salvación hay que permanecer en la iglesia el cuerpo del señor el grupo separado del mundo el grupo separado el grupo separado para la gloria de Dios el grupo separado para ir al cielo nosotros aunque nuestro cuerpo todavía estamos en esta tierra pero no somos del mundo sino somos de Dios somos apartados para ir al reino de Dios las personas apartadas no soy yo solo sino que hay un grupo por eso es la iglesia el grupo apartado yo tengo que estar en ese grupo los pájaros tienen sus grupos y vuelan juntos en el cielo vemos a veces los pájaros migratorios forman un grupo y pasan en el mar pasan en la tierra los peces también en grupo nadan juntos en el mar los animales también están en grupos nosotros tenemos que sentir algo aquí el rebaño de las personas salvas en San Juan 10 16 dice y habrá un rebaño y un pastor nos ha salvado el buen pastor según su buen guía tenemos un grupo un rebaño desde el momento que hemos recibido la salvación hasta el día que vamos al cielo tenemos que estar en el rebaño ser protegido por Dios y ser suministrado por Dios guiado por Dios hasta su reino tenemos que estar en ese grupo en ese rebaño nos está enseñando esta vida en el rebaño por eso hasta la hora pasada estuvimos hablando sobre esto pero no acordarán todo pero vamos a seguir aprendiendo que no estoy solo sino que estamos juntos en un rebaño y en el rebaño tenemos que estar juntos Señor está con nosotros y la plenitud de Dios nos llenará a nosotros la palabra que hemos leído antes Efesios 4 versículo 13 hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto todos nosotros todos los salvos debemos debemos llegar a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios aquí no habla aquí sobre Jesucristo sino dice del Hijo de Dios Jesús es Hijo unigénito de Dios murió y resucitó y se convirtió en primogénito de entre muchos hermanos Jesús también no se avergonzó de llamarnos hermanos y Romanos 8 dice para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos Dios que nos salvó nos hizo hijos de Dios y Jesús como primogénito y ahora tenemos que imitar a la imagen de Cristo para eso nos ha apartado del mundo no sólo nos ha dado la vida espíritu de Hijo de Dios sino también que imitemos a Hijo de Dios y que lleguemos a la plenitud de Cristo esto es otro objetivo de por qué nos ha salvado por eso hijos de Dios hijos los que creen en el Hijo de Dios que lleguemos a la unidad de la fe y de conocimiento del Hijo de Dios ser uno esto es importante antes de recibir la salvación todos nosotros nos descaríamos cada cual se apartó por su camino antes de recibir la salvación cada uno a su manera a su carácter a sus deseos y vamos ni dos personas podían ser uno realmente pero después de recibir la salvación teniendo misma fe misma esperanza bajo mismo Dios Padre hemos tenido un nuevo objetivo de la vida por eso hemos formado uno en Efesios 4 3 dice solicitos en guardar la unidad de espíritu en el vínculo de la paz solicitos en guardar el vínculo de la paz es que Jesús murió y formó esa paz entre Dios con nosotros entre las personas salvas también se formó esta paz bajo el amor la gracia de Dios nos ha unido juntos nos ha hecho uno por Espíritu Santo después de recibir la salvación somos mismos hijos de Dios somos conciudadanos de Dios con la misma esperanza somos uno Dios es uno la esperanza es una la fe es una está continuamente insistiendo que somos uno que no somos dos sino uno nos ha hecho ser uno pero que solicitos en guardar la unidad ¿por qué hay que guardar? ¿por qué insiste en esto? porque puede apartarse de esta unidad ¿por qué? porque todavía tenemos este cuerpo que no está cambiado y puede estar contra espíritu la guía de espíritu el deseo el deseo de la carne es contra espíritu como todavía tenemos el deseo de la carne no quiere seguir al espíritu más que estar en la unidad quiere apartarse y quiere hacer a su manera por eso solicito en guardar la unidad esto nos ha mandado para ser uno ¿qué hay que hacer? hay que llegar a la unidad de la fe y del conocimiento la fe y el conocimiento la fe es por oír y oír por la palabra de Dios nosotros cuando hemos recibido la salvación hemos recibido la salvación a través de escuchar la palabra de Dios y entender la palabra después de recibir la salvación para ser uno igualmente hay que ser uno en la fe y en el conocimiento si conocemos diferente la fe será diferente si la fe es diferente seremos dispersados creemos en el mismo Dios un mismo Dios único Dios Dios es único pero ¿por qué hay cientos de denominaciones que creen Dios? grandemente está la católica y el protestantismo y en la católica está católico romano católico griego y y en Rusia está ortodoxo y entre ellos también están divididos protestantismo está muchas incontables y en nuestro país hay más presbiteriano y en presbiteriano hay también muchísimas razas denominaciones y en Estados Unidos hay más bautista pero también bautista de sur bautista de norte no sé qué están divididos ¿por qué hay tantas? creyendo en el mismo Dios pero no le conoce correctamente al final cree no a un mismo Dios sino a segundo Dios a tercer Dios si no tiene el mismo conocimiento no vamos a tener misma fe si no tenemos misma fe vamos a estar dispersados los cristianos salvos hay que solicitar encuadrar la unidad porque hay que llegar al mismo conocimiento de la fe la fe es uno el Espíritu Santo es uno ese Espíritu Santo que es único nos hace entender a Dios y nos hace ser uno nos enseña continuamente la palabra tenemos que recibir la enseñanza y la guía del Espíritu Santo entonces no seremos dispersados vivimos según la carne por eso es separado hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y de conocimiento de Hijo de Dios a un varón perfecto hay que ser uno y crecer cuando crece el cuerpo solo crece el dedo solo crece el dedo de pie solo crece un miembro así no está bien hay que crecer juntos que lleguemos a la unidad de conocimiento y de la fe a un varón perfecto como la hora pasada he hablado a un varón perfecto a un varón normal a un varón maduro significa un hombre nace en este mundo cuando es bebé hace lo mismo como un cachorro va por el suelo hace caca no sabe que es sucio que es limpio hace como quiera pero al crecer ya es diferente mientras creciendo un animal y una persona es diferente el animal tendrá carácter de animal las personas tendrán carácter de hombre poco a poco será perfecto el cuerpo crece el corazón también cambia la personalidad también cambia con la educación con la educación de los padres educación de colegio y también mientras aprendemos en el mundo poco a poco se convierte en un varón perfecto cuerpo también una persona salva después de recibir la salvación empieza a estar en la palabra y crecer en ella y se convierte en un varón perfecto una persona personalmente crece y también estando juntos el rebaño juntos crece también crecer es algo muy importante a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo hasta cuando hay que crecer hasta la plenitud de Cristo Cristo es un varón perfecto Jesús ya no tiene que crecer más él es igual a Dios es un varón perfecto hay que llegar a la plenitud de Cristo a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo y a un varón perfecto es lo mismo hay que llegar como Cristo hay que crecer como Cristo hasta la plenitud de Cristo San Juan 1 14 dice y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria gloria como de unigénito de Padre lleno de gracia y de verdad Dios vino en el cuerpo humano que es Jesús el verbo fue hecho carne este verbo era Dios 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 que es el verbo fue hecho carne Dios fue hecho carne el verbo fue hecho carne y vino a esta tierra entonces Jesús es Dios que vino al cuerpo humano Felipe le dijo a Jesús Jesús enséñanos a Dios Padre Jesús le dijo tanto tiempo hace que estoy con vosotros el que me ha visto a mí ha visto al Padre como pues dices tú muéstranos al Padre el Padre está aquí Jesús que vino en carne no es que el cuerpo de Jesús semeja al Dios sino el cuerpo de Jesús era como dice Isaías 53 subirá de nuevo delante de él como raíz de tierra seca no hay parecer en él ni hermosura le veremos más atractivo para que le deseemos por eso como no tenía hermosura en él nosotros el pueblo de Israel también le menospreciaron Jesús es semejante a Dios es por su naturaleza la palabra de Jesús es la palabra de Dios a través de Jesús mostró el amor de Dios a través de Jesús mostró el poder de Dios salvó al muerto curó a los leprosos abrió los ojos de los ciegos abrió el oído de los sordos tranquilizó la tempestad solo Dios puede hacer atrás de Jesús mostró el poder de Dios el amor de Dios nosotros también después de recibir la salvación el cuerpo no se cambia como segundo de Corintios 4 dice este nuestro hombre exterior se va desgastando el interior no obstante se renueva de día en día nuestro hombre exterior no tiene buen parecer poco a poco está desgastando poco a poco estamos envejeciendo se desaparece la hermosura pero nuestro hombre interior se renueva de día a día nuestro hombre interior de día a día imitamos a la imagen de Cristo santamente hermosamente estamos cambiando por eso el objetivo de los cristianos que es imitar la imagen de Cristo hasta llegar la plenitud de Cristo hay que crecer constantemente cambiar poco a poco hay que desear esto hemos decidido la salvación sí pero seguimos igual como antes vivimos igual que antes así no está bien teniendo el mismo carácter que antes hablamos igual que antes actuamos igual que antes pensamos igual que antes como una persona que no haya recibido la salvación casi igual así no hay que ser hay que ser cambiado hay que ser diferente tenemos diferentes fe diferente esperanza diferente objetivo de la vida no podemos ser igual como los mundanos en Jesús está la plenitud de Dios la plenitud de Dios estaba en Jesús vamos vamos a buscar colosenses capítulo 1 colosenses capítulo 1 versículo 19 colosenses capítulo 1 versículo 19 leamos juntos por cuanto agradó al padre que en él habitase toda plenitud en este versículo tan corto Dios padre con su plenitud con plenitud de Dios habitó en Jesús en Jesús estaba la plenitud de Dios esta palabra tan misteriosa es en Jesús estaba la gracia la verdad de Dios estaba la plenitud de Dios en Jesús entonces nosotros hay que tener la plenitud de Cristo es decir la plenitud de Dios que estaba en Jesús ahora está en nosotros colosenses capítulo 2 versículo 9 colosenses 2 versículo 9 porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y vosotros estáis completos en él aquí en él en Jesús habita corporalmente toda la plenitud de la deidad la plenitud de la deidad de Dios estaba en cuerpo de Jesús el cuerpo de Jesús es el mismo cuerpo que nosotros la carne tiene hambre está cansado está tan cansado que pasando el mar de Calilio estaba acostado ha levantado gran tempestad y no se enteró Jesús los discípulos tuvieron que despertarle señor que estaba levantando tempestad vamos a morir aquí Jesús levantó y dijo calla enmudece y cesó el viento y se hizo grande bonanza esa gran tempestad que estaba rugiendo se tranquilizó quien es este hombre que hasta el mar le obedece es Dios con la palabra hizo la creación con la palabra gobierna el universo quien es Dios pero por qué estaba tan cansado porque tenía el mismo cuerpo que nosotros Jesús lloró se entristeció cuando le azota duele en la cruz tuvo vergüenza y dolor con el cuerpo pero la deidad de Dios estaba en él por eso la deidad de Dios y el cuerpo humano estaba junto en él pero en Jesús habitaba corporalmente toda la plenitud de la deidad estaba la plenitud de Dios en Jesús y vosotros estáis completos en él si nosotros estamos en Jesús la plenitud de Jesús se convierte en mi plenitud cuando Jesús murió en la cruz se solucionó todos mis pecados cuando Jesús resucitó me dio la vida de resurrección y Espíritu Santo me hace entender la gracia y amor de Dios y la plenitud de Dios me hace habitar la plenitud de Dios que estaba en Jesús ahora está en nosotros y vosotros estáis completos en él ¿cómo pensáis? con el pensamiento humano no se puede entender esto la plenitud de Dios está en Jesús esto sí podemos entender pero la plenitud de Dios que estaba en Jesús ahora está en nosotros por eso al crecer la fe poco a poco la plenitud de Cristo hasta la plenitud de Cristo seremos completos en él ¿cómo podemos ser así? no con nuestra fuerza sino con el poder del Espíritu Santo podemos por eso dijo esta palabra y esto tenemos que desear desear las personas salvas ¿qué es lo que desean? el dinero ¿eh? las personas que le gustan dinero el dinero en coreano es entonces cuando nace el bebé y no sale bien y le dice bebé dinero entonces ya sale pero ¿qué dinero conoce el bebé? es mentira ¿no? es su pensamiento y algunas personas dicen que cuando escucha arrancar el motor de voto dice dinero 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 muchas personas se vuelven locas por dinero quieren ganar un poco más parece que va a vivir mejor que porque yo soy pobre siempre ustedes ser rico no es tan bueno es difícil decir la salvación rico y también las personas salvas si se convierte rico es difícil de vivir la vida cristiana porque en vez de confiar en Dios confía en la riqueza Jesús ha sido tan pobre ha puesto Pablo también en muchos desvelos en frío y en desnudez ¿por qué fue así? porque Dios le hizo así y apóstol Pablo dice me gozo en las debilidades y en afrentas en necesidades en persecuciones en angustias ¿por qué está feliz por esto? porque cuando soy débil entonces soy fuerte Dios le dio a apóstol Pablo enfermedad para que no sea soberbio le daba sufrimiento angustia dificultades pero en medio de esto mostró el poder de Dios nosotros da igual que sea pobre o rico esto no es problema las personas me ignoran o me alaban no pasa nada da igual las personas me reconoce o no el Señor me ama me reconoce con esto estoy satisfecho ¿no? Jesús mi Señor está en mi corazón estoy satisfecho con el Señor solo el Señor aunque no tenga nada aunque las personas me critican me señalan con dedos si hasta Jesús en la cruz le señalaba dedos le escupían le burlaban y nosotros por Jesús somos criticados ¿qué problema hay? algunas personas si no le reconoce entonces dicen ¡ay! qué injusto me siento pastor qué injusto me siento ¿de qué? ¿de qué injusto sientes? ¿te sientes tan injusto como el Señor? por no reconocerle un poco pero no piense en sus propios errores da igual me reconoce o no hay que pensar qué error tengo yo ante Dios por algún error las personas me pueden criticar por algún error puedo sentir injusto entonces me arrepiento y cambio y ya está pero si no tienen ningún error y sufres injustamente es porque Dios te quiere recompensar con cosas más grandes ¿qué problema hay? ustedes este mundo pasa y sus deseos pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre en 1 de Juan 2 versículo 17 esta palabra está escrito en la tumba del predicador Dear Moody famoso en Estados Unidos que este mundo pasa la belleza el honor la gloria el poder las cosas del mundo después de poco pasará como la flor se cae se marchita se pasará pero la palabra de Dios permanece para siempre el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre no hay que quitar nuestro corazón las cosas del mundo ¿por qué desean tanto las cosas del mundo? aunque las personas del mundo no tienen envidia de mí yo tampoco tengo envidia de ellos pensando en el amor de Dios cantaré aleluya con mis bocas ¿sabéis no? esta alabanza el rey James de Inglaterra le doblaba mucha cabeza por el trabajo de Estado entonces ha ido a un pueblo en una montaña caminando paseando y ha escuchado alguien cantando y ha ido y ha visto que un abuelo estaba en molino de agua bailando cantando esta alabanza al pensar en el amor de la cruz aleluya sale automáticamente de mi boca por eso le invitó a abuelo en su palacio y dice cántame la alabanza de ayer por favor y el abuelo dice ¿pero qué alabanza puedo yo cantar? y dice canta por favor y como es un orden de rey pues el abuelo empezó a cantar las personas del mundo no tienen envidia de mí pues yo tampoco tengo envidia de ellos pensando en el amor de la cruz aleluya sale automáticamente de mi boca así es el rey James dijo abuelo ¿podemos cambiar un poco la letra? las personas del mundo aunque no tengan envidia de mí pero el rey James si tiene envidia y el abuelo dice ¿pero tienes envidia de mí? entonces el abuelo cantó otra vez que el rey James de Inglaterra tiene envidia de mí el rey James al escuchar la alabanza dijo yo tengo envidia de este abuelo yo soy el rey estoy en este puesto tan glorioso pero en mi corazón no tengo paz no tengo felicidad me siento molesto pero este abuelo Jesús que cree yo también quiero creer en él y el rey James la biblia en versión Kim James fue traducido por este rey dice ustedes nosotros ¿a qué hay que tener envidia en este mundo? si tiene envidia de algo serás engañado por esto yo soy la persona más feliz de este mundo antes de recibir la salvación yo tenía mucha envidia de las cosas al ver las personas que viven en una casa buena tengo envidia con un coche bueno tengo envidia tenía muchas envidia yo ¿por qué soy tan pobre? algunas veces quería morir pero el día 30 de octubre de 1962 por la tarde cuando comprendí amor de Dios yo soy la persona más feliz de este mundo más feliz ahora tampoco ha cambiado esto ¿a quién voy a tener envidia? después de poco veremos a ver qué pasará si tenemos una gran esperanza es ser como Señor yo quiero ser como el Señor como Jesús que me ritmió hay que ser como Él esto es el objetivo de nuestra vida y esto hay que ser el deseo nuestro entonces seremos así en Hebreos 13 dice puestos los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe autor de la fe autor de quien me ha salvado quien me hace ser perfecto poco a poco para ser como el Señor perfecto hay que admirar poner los ojos en Jesús como el pintor pone el modelo delante y lo dibuja igual lo copia ojos nariz la boca el pelo igual lo copia yo fui a Rusia en Moscú dos veces al año para predicar al oriente iba durante muchos años pero una vez en Moscú en el centro había como un parque hay personas como comerciantes y había una persona que es pintor que dibuja a las personas pone la persona delante y lo dibuja copia igual como foto yo estaba tan asombroso y yo me he puesto allí para que me dibuje y muy rápido pero casi igual como soy está en mi habitación dibujo con lápiz la persona que dibuja si mira otra cosa y lo dibuja no va a poder dibujar bien igual mira y lo copia igual hasta el cabello nosotros admirando a Jesús y hay que asemejar a él pensar como él hablar como él amar como él actuar como él mi pensamiento mi corazón hay que ser como el señor como filipenses 2 versículo 5 haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús la madre que está embarazada le educa desde la barriga pone la foto de la persona que una admira y siempre está mirando a esta persona la foto piensa en esa persona en su corazón entonces el bebé que está en la barriga se imitará de él no sé si es verdad pero nosotros tenemos que admirar en Jesús continuamente entonces mi hombre interior se imitará a él por eso que la plenitud de Cristo hasta que lleguemos la estatura de la plenitud de Cristo poco a poco no vais a desear a quien queréis imitar a un actor famoso mundialmente queréis imitar a Monroy Monroy la delgada lo siento si está viva vendrá a mí y me protestará pero como no está no pasa nada lo sienten mucho pero hacen operaciones plásticas y no poco sino que quiere ser igual que alguien un actriz muy famosa por favor médico yo quiero ser igual que ella ¿te gusta así? ¿por qué no dice que quiero ser como Jesús mi hombre interior que lleguemos a la plenitud de Cristo poco a poco Efesios capítulo 4 vamos a volver 4 14 versículo 14 para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas de error que ya no somos niños fluctuantes que mi hombre interior mi naturaleza que no sea como niños se engañados por las artimañas de error los niños pequeños no saben discernir si es buena persona o mala persona está jugando en parque algún señor dice ven te doy chuche te doy helado te doy chupa chups y le sigue continuamente quiero más a los cerdos si le lleva de cuerda no viene cuando tú le llevas a matadero es muy fácil le deja unos granos delante porque le gusta el grano comiendo 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 llega hasta matadero los necios viven siguiendo los deseos de la carne hasta infierno nosotros los salvos también si somos niños en fe no podemos discernir la voluntad de Dios por eso puede ser engañado por las artimañas de error por la astucia de las personas los estafadores parecen tan buenos que te ayuda te hace ser rico te engaña el diablo es tan engañoso por eso Dios trabaja por medio de los hombres y el diablo también en el huerto de Edén estaba Adán y Eva solo entre los animales que Dios ha creado la serpiente es el más astuto la serpiente de antes y de ahora es diferente la de ahora va por el suelo por eso le dice come fruto de la ciencia del bien del mal pero Dios dice que muero no morirás es mentira es para que no seas como Dios por envidia te dice que no comas abrirá tus ojos serás sabio como Dios come come que está bueno que comas comas como hablaba continuamente Eva fue y comió el diablo ahora también trabaja a través de las personas engaña todas con todas formas a las personas del mundo desarrolla la civilización en arte la película lo hace tan asombrosa brillante que las personas no pueden concentrarse aunque ha recibido la salvación los que tienen débil la fe aunque no le puede quitar la salvación pero la vida cristiana le hace como una persona inútil porque si las personas salvas vive correctamente la vida de fe crece la fe predica evangelio muchas personas reciben la salvación entonces el diablo irá más rápido al infierno por eso para que no levante la obra de la salvación y para eso hace que no crezca la fe de los salvos entonces el diablo es como que está alargando su fecha para ir al infierno está continuamente interrumpiendo por eso por el tratajema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimanias de error con astucia llevados por doquiera de todo viento de doctrina por todo viento de doctrina ¿qué es esto? como sopla el viento como va el corriente de agua por doquiera de todo viento como fluye el agua como va el corriente siguiendo la moda del mundo siguiendo siguiendo al lujo y vanagloria del mundo y uno mismo también sigue este corriente siguiendo al príncipe de la potestad de aire siguiendo al corriente del mundo como Efesios capítulo 2 dice los cristianos salvos también si tiene débil la fe puede ser engañado por la astucia de las artimañas de error y puede fluirse de aquí para allá se confunde para que no sea llevados por doquiera de todo viento de doctrina si crece la fe no será engañado por la astucia primero de corintios 15 versículo 33 dice no erréis las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres antes eran unos amigos tan buenos pero no se les evangeliza unas veces y no acepta entonces tú y yo ya nos despedimos antes de recibir la salvación tenía compañeros amigos de pueblo amigos de no sé qué y están con ellos a veces habla de cualquier cosas del mundo que no sé quién ha casado y está viviendo muy bien con un rico tiene mejor coche y su casa es de maravilla cuando escucha eso es un cerdo para la fiesta antes de la fiesta le da mucho de comer al cerdo ¿no? pensando en esto quiere uno ser como cerdo ¿por qué mi amiga se ha casado bien y está viviendo tan bien yo tan pobre? ¿qué tema lo hay en mi vida? no hay que pensar en esas cosas que no sirve para nada que no sirve por eso cuando crece la fe ya no será como niños y no será engañados por las astucias de este mundo que no será conmovidos ¿por qué digo esto? hay que crecer la fe para no ser engañados por engaño del mundo por engaño del diablo sino que podemos vivir como cristianos firmemente ustedes coronavirus es una enfermedad contagiosa ¿no? pandemia dijo que habrá peste ¿peste qué es? si lo traducimos será enfermedad contagiosa ¿no? que depende en todo el mundo se extendió en el pasado en la historia hubo algo semejante en el pasado había enfermedades contagiosas pero terminaba en un lugar determinado y ya está pero de repente a todo el mundo nunca hubo el coronavirus fue tan rápida el contagio que las personas mueren por enfermedad más que mueren por envejecimiento ¿no? la salud hay que estar bien ¿no? pero para estar bien la salud no hay que comer cosas malas buscar cosas comidas buenas y también hacer ejercicios para la salud la salud hay que ser sano y también mentalmente hay que estar sano también los cristianos si no es sano espiritualmente entonces puede enfermarse ¿cómo se enferma? con las cosas mundanas con el pecado por eso será engañados por el mundo los cristianos después de recibir la salvación dice yo soy feliz las personas mundanas que pobres son pero pasa un poco de tiempo se apaga ese amor el primer amor dos personas se casan en principio se ama tanto si tú mueres yo no puedo vivir si yo muero tú tampoco pero pasa un poco de tiempo ya ya empieza a ver las cosas que no te gusta me gusta más otro hombre otra mujer las personas salvas en principio estás satisfecho con el señor pero poco a poco el corazón empieza a cambiar ya veo las cosas del mundo me acerco más al mundo hago hobby que no sirve para nada yo cuando recibo la salvación y empecé a predicar mucho había alumnos de teología que quería aprender la Biblia conmigo quiere seguir a mí a predicar juntos en ese momento salió el coche de Pony entonces íbamos en coche de Pony él me conducía era un alumno de teología y él jactándose que yo tenga un hobby y digo ¿qué hobby es? y dice que tiene hobby de coleccionar cosas antiguas objetos antiguos que con que tenga dinero va y compra objetos antiguos de hace mucho tiempo y digo ¿para qué lo compras? y dice apago todas las luces cuando está negro oscuro yo toco objetos antiguos y siento cientos años miles de años y siento las personas de antigüedad y digo está loco ¿y qué pasa con eso? y luego digo no esta persona es falsa me está siguiendo pensando otra cosa los hobbies que no sirven para nada hay que dejarlos los amigos que no son buenos hay que dejarlos para poder crecer la fe algunas personas salvas están locos por la pesca pasan tiempo pescando días ¿dónde hay días para malgastar en esto? ¿dónde está tiempo para estar con las personas mundanas jugando al golf? hay personas que al recibir la salvación han regalado su palo de golf a otras personas bien hecho hay que ir dejando uno y otro cosas que no tienen relación con el señor hay que ir dejando para que no nos quite el corazón y otras cosas por eso que no seamos engañados por todo tipo de corrientes para hacer bien la vida de fe para tener buena salud hay que no comer cosas malas no hacer cosas malas los cristianos para vivir bien la vida de fe no hay que ser engañados por las personas del mundo y estar alejados con los amigos mundanos porque sus malas conversaciones corumpen nuestra fe hobby que no sirve para nada hay que ir dejando y no recibir malas doctrinas el diablo para quebrantar nuestra fe hacen todo tipo de estudio por eso para hacer caer las personas que acaban de recibir la salvación y son débiles en la fe usan todo tipo de forma para engañarlos segundo de corintios capítulo 2 segundo de corintios capítulo 2 versículo 10 y al que vosotros perdonáis yo también porque también yo lo que he perdonado si algo he perdonado por vosotros lo he hecho en presencia de cristo para que satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros pues no ignoramos sus maquinaciones para que satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros para no ser engañados por satanás ahora hay como estafas ¿no? por el móvil con las llamadas a mí también a veces me llaman que ha llegado un regalo de ese extranjero para usted y le dije pero nadie me ha dicho que me enviaría regalo nadie me ha dicho y otra vez la misma mujer me llama que no sé qué no sé cuánto y yo le dije tú eres estafador ¿no? quédate que voy a atraparte y empieza a insultarme de todas con todas palabras que si inviertes cuánto entonces vas a ganar cuánto ¿dónde existe cosa así? el diablo es tan astuto para que Satanás no nos engañe hay que conocer sus maquinaciones pero ¿qué es maquinaciones de diablo? exactamente que no pensamos en cosas grandes si no hay engaños pequeños si vemos antes el versículo 10 los santos de la iglesia de Corinto que que tenían ellos en capítulo 3 versículo 1 dice en primero de Corintios que sois niños en Cristo que sois todavía carnales que sois niños que tenéis luchas y discordias no sois carnales y andáis como hombres los santos de Corinto hablaban lenguas profetizaban hablaban tan bien por eso apóstol Pablo dijo que yo no voy a escuchar vuestras palabras sino veré vuestro poder hay personas que hablan tan bien lógicamente científicamente psicológicamente y te engaña pero la obra no es así no hay que ser engañados por la palabra el reino de Dios no consiste en palabras sino en poder hay personas que enseña tan bien la Biblia que si lo escucha que bien lo predica pero fruto donde está hay personas salvas la obra de Dios se está levantando allí está la gloria de Dios los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas pero por dentro son lobos rapaces vienen con vestidos de ovejas que parece que son muy humildes espirituales pero por dentro lleva otra cosa el diablo en la iglesia de Corinto los santos entre ellos habían peleas y discordias que decían yo soy de Pablo yo soy de Pedro yo soy de Apolos yo soy de Cristo están divididos había peleas y discordias pero hablaban bien tenían conocimiento hablaban lenguas profetizaban parecen espirituales pero para Pablo no era nada ellos por eso en segundo de Corintios capítulo 2 que dice aquí que al que vosotros perdonáis yo también si algo he perdonado por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo ¿por qué? porque no perdonan pelean tienen discordia les gusta criticar critican a Apóstol Pablo que Apóstol Pablo no es ni discípulo de entre los doce pero la iglesia de Corinto las personas reciben una salvación por la predicación de Apóstol Pablo pero le ignoran por eso pelean entre unos a otros tienen discordia entre unos con otros ¿esto qué es? engañados por el diablo después de recibir la salvación hay que amar unos a otros hay que tener misericordia unos a otros ser misericordiosos unos con otros como Cristo os perdona a vosotros vosotros también perdonaos unos a otros dijo en Colosenses capítulo 3 dice soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro la manera que Cristo os perdonó así también hacelo vosotros hay muchas palabras semejantes Jesús dijo si no perdonáis a los hermanos Dios tampoco os perdonará pero no perdonaban odiaban criticaban unos a otros esto es la obra de diablo que está separando a ellos nosotros somos uno porque somos perfectos no hay muchos problemas pero un pecador al recibir la salvación nos ha hecho un seguro cuando nace el bebé bebé da igual que sea desobediente que hace pis en cualquier lugar o cuando crece un poco sea desobediente no se porta bien pero la familia está unida como no me gusta a ti tú fuera de aquí ¿le haces así? no le tolera ¿no? el amor es sufrido ¿hasta cuándo? hasta el final creyendo que será mejor esperando que será mejor y todo lo soporta el amor comienza con sufrir y termina con soportar pero como no me gusta peleo con él critico a esta persona esto es ser engañado por diablo ¿por qué? porque el diablo lo que hace es separar el que no es conmigo contra mí es espíritu santo unen a todos pero el diablo lo separa esto es la obra del diablo en el mundo en el mundo de los animales los animales herbívoros por ejemplo los nus o los corzos etc hay muchas ¿no? que van juntos cuando van juntos los cazadores no pueden atacarlos ¿cómo lo hacen? cuando ven a los leones o cheetahs entonces están alrededor y los ponen en confusión para que están dispersos entonces cuando están dispersos ven a los que son débiles a los que están cojos a los que están apartados del grupo a los que son más bebés lo atrapan a ellos o sea en principio lo que hacen es lo ponen en confusión para que ellos se separan del grupo para que el corazón se separa de allí hay gente que el cuerpo está pegado a la iglesia nunca se paró pero el corazón ya está apartado de la iglesia odian unos a otros critican unos a otros cada persona salva es tan preciosa da igual que problema haya pero con que haya recibido la salvación hay que amar unos a otros Dios también cuando nosotros teníamos muchos problemas Dios nos ha considerado estimados para los padres aunque los hijos tengan problemas para ellos son muy preciosos es como una copia de su vida es heredero de su vida por eso los ama los estima el señor lo estiman tanto pero uno mismo dice no me gusta ese hermano esa hermana ojalá que no esté a mí no me gusta y solamente se reúne con los que uno quiera no haga eso que no sea engañados por el diablo si lo echa de la iglesia ¿a dónde tiene que ir esa persona? que sea tragado por el diablo ¿por qué digo esto? porque existe personas así para que no seamos engañados por el diablo hay que conocer las maquinaciones de diablo pues no ignoramos sus maquinaciones en la guerra para ganar a enemigo necesitas saber la estrategia de los enemigos por eso los estratégicos lo que hacen es intentan descubrir sus estrategias y defender de esto nosotros tenemos que luchar contra el diablo y para ganar al diablo necesitamos conocer las maquinaciones de diablo la astucia de diablo el engaño de diablo el diablo es tan astuto que para hacer bien la vida cristiana tenemos que aprender bien la palabra hacer bien la vida de fe no solo esto sino también conocer las maquinaciones de diablo está haciendo bien parece pero está siendo engañado por el diablo uno mismo dice que estoy haciendo bien en la vida cristiana pero uno puede ser engañado por el el diablo nos hace caer la vida cristiana nos quiere quebrantar esto es maquinaciones de diablo efesios capítulo 4 efesios capítulo 4 versículo 32 capítulo 4 versículo 32 antes ser benignos unos con otros misericordiosos perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo ser benignos unos con otros misericordiosos y misericordiosos por qué misericordiosos hay que ser misericordiosos carnalmente y también en la fe que son débiles Dios cuán misericordioso es con nosotros los padres cuán misericordiosos son con sus hijos aunque son desobedientes débiles enfermos los ayudan tienen misericordia de ellos como Dios tuvo misericordia de nosotros nosotros también perdonad unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo pero no puedo perdonar ya no puedo perdonar más entonces qué quiere hacer vosotros oraréis así perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores Dios nos tiene que perdonar continuamente entonces alguien si peca contra nosotros tenemos que perdonarlos continuamente es como orar si yo no perdono a los demás Dios no me perdones a mí si tú no perdonas a otros que Dios no te perdonará a ti perdonar perdonar olvidarlo el amor no guarda rencor lo malo no lo piensa no piensa lo malo Dios Dios dijo nunca nunca me acordaré de tus pecados y transgresiones nunca me acordaré me acuerdo significa que no lo he perdonado me ha dicho esta palabra me ha hecho esto ya verás está esperando como afilando cuchillos los judíos fueron asesinados mundialmente solo en segunda guerra mundial murieron 6 millones de judíos y ellos dicen nosotros perdonamos pero no olvidamos no olvidamos que significa que ha perdonado o no ha perdonado no ha perdonado que ya veremos significa que ahora también está crujiendo dientes da miedo ¿sabes? los judíos están planeando para gobernar todo el mundo para pagar para venganzar a los enemigos perdonar significa olvidar cuando ve una persona recuerda que esto me ha hecho mal esto me ha hecho no se acuerda lo que Dios ha hecho consigo que tan gran pecado habrá hecho aunque sea un pecado para matarlo hay que perdonarlo como Dios nos perdonó nosotros hemos recibido la salvación con la gracia de Dios pero todavía tenemos los deseos carnales que todavía no están cambiados y puedes engañados por el diablo ser engañado por el diablo es algo temeroso no poder ser usado por Dios sino ser usado por el diablo piense en esto está bien así en Galatas capítulo 5 versículo 19 a 20 dice y manifiestas son las obras de la carne que son estas pleitos celos iras contiendas disensiones herejías envidias borracherías y estas son las obras de la carne las personas salvas también tienen pleitos celos iras contiendas borracheras borracheras las personas salvas pueden vivir así con las obras de la carne esto es estar en contra con la obra del Espíritu Santo es al contrario con la obra del Espíritu Santo estas son obras de la carne no hay que vivir así en San Juan 8 versículo 44 Jesús dice que el diablo ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él cuando habla mentira de suyo habla porque es mentiroso y padre de la mentira el diablo es homicida aborrecedor es padre de mentira es mentiroso en Apocalipsis 12 versículo 9 dice vamos a buscar Apocalipsis capítulo 12 está al final de todo capítulo 12 versículo 9 Apocalipsis capítulo 12 versículo 9 y fue lanzado fuera el gran dragón la serpiente antigua que se llama diablo y satanás el cual engaña al mundo entero fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él aquí dice que hay una guerra en el cielo Miguel y el gran dragón el diablo fueron echados delante arrojados y quien es ese gran dragón la serpiente antigua que se llama diablo y satanás porque aquí habla la serpiente antigua en el huerto de Edén el que hizo caer a Adán y Eva era el diablo el astuto la serpiente antigua que se llama diablo y satanás el diablo satanás es lo mismo satanás significa en contra con Dios el cual engaña al mundo entero el mundo entero de este huerto de Edén a todas las personas bajo Adán son engañados por el diablo hasta infierno es engañador el que engaña a todo el mundo fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él fueron arrojados en la tierra en la última época el diablo sabe que le queda poco tiempo y está enojado y está en la tierra trabajando no lo veis el diablo a veces se disfraza de ángel trabaja en los falsos profetas y puede hasta trabajar a través de las personas salvas la obra de satanás tenemos que conocer segundo de corintios capítulo 2 vamos a ver segundo de corintios capítulo 2 segundo de corintios capítulo 2 versículo 17 pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios sino que con sinceridad como de parte de Dios y delante de Dios hablamos en Cristo no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios que significa esto que muchas personas muchas personas que dicen que enseñan la palabra de Dios pero lo que hace es confundir falsificar la palabra de Dios lo confunden mezclando con otras cosas enseña incorrectamente en la época del antiguo testamento había muchos más falsos profetas que profetas de Dios verdadero y ahora en la época de Jesús también en San Mateo capítulo 7 versículo 22 dice muchos me dirán en aquel día señor señor no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros el señor dirá nunca os conocí apartaos de mí hacedores de maldad son falsos profetas pero los falsos profetas en nombre del señor enseñaba de Dios de la Biblia han sido pastores misioneros profetizaban en su nombre echaban demonios hizo milagros son obras maravillosas pueden hacer el diablo lo hace el diablo les hace hacer estas obras pero Jesús dijo nunca os conocí apartaos de mí hacedores de maldad no han sido renacidos no han renacido con qué poder hacer con el poder del diablo en Apocalipsis vemos en capítulo 13 que desde el cielo hace caer fuego como Elías oró y cayó fuego desde el cielo los falsos profetas también al orar se cae fuego de cielo y le hace el ídolo hablar las personas se sorprende de esto si no estamos firmes sobre la fe no sabemos por qué diablo seremos atrapados porque trabajan tanto nosotros tenemos que conocer la obra del Espíritu Santo pero también la obra del diablo por eso no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios sino que con sinceridad como de parte de Dios y delante de Dios hablamos en Cristo por eso en primero de Tessalonicenses capítulo 2 versículo 13 dice que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros la recibisteis no como palabra de hombre sino según es en verdad la palabra de Dios la cual actúa en vosotros los creyentes las palabras que ha recibido de Dios y ha predicado con esa palabra obra cambia el corazón de las personas cambia la vida de las personas hay poder en las palabras pero las personas que falsifican las palabras de Dios lo que hacen es confundir a las personas totalmente no saben que es la verdad que es la falsedad y piensan que lo falso es verdadero Isaías capítulo 1 buscamos Isaías capítulo 1 Isaías capítulo 1 versículo 22 Isaías capítulo 1 versículo 22 tu plata se ha convertido en escorias tu vino está mezclado con agua una palabra un poco rara tu plata se ha convertido en escorias la plata hay que ser pura pero se ha convertido en escorias está mezclado no es plata es falsa tu vino está mezclado con agua o sea es como agua esto no es vino es agua es falsa ahora hay mucha falsedad hay tantas que no podemos hallar lo verdadero y lo falso parece verdadero segundo de corintios capítulo 11 segundo de corintios capítulo 11 vamos a ver una más vamos a ver una más segundo de corintios capítulo 11 versículo 3 pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo en el huerto en el huerto de Edén la serpiente con su astucia con las palabras engañosas engañó a Eva e hizo caer a Adán también vuestros sentidos aquí vuestros significa a los santos de corinto a los salvos vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo metemos esto los salvos deben seguir en la sincera fidelidad a Cristo continuamente pero por si serán extraviados de la sincera fidelidad a Cristo quien lo hace la serpiente el diablo con que manera en versículo 4 segundo de corintios 11 versículo 4 porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido u otro evangelio que el que habéis aceptado bien lo toleráis que es otro es Jesús pero otro Jesús aunque cree en él no puede recibir la sanación con ese Jesús ese espíritu pero no espíritu santo sino el espíritu del diablo y piensa que ha recibido el espíritu santo otro evangelio dice que es evangelio dice que es evangelio verdadero pero es falso evangelismo si evangelio Jesús falso espíritu falso evangelio falso que es falso hay muchos falsos sabéis crean unas imitaciones lo venden como verdadero si recibe falso jesús falso evangelio falso espíritu entonces será un falso cristiano pero eso bien lo dolera aparentemente puede ser mejor la imitación yo yo fui a hong kong a predicar y el pastor me ha dado un reloj un rolex ahora también está en mi cajón pero lo veo lo miro parece verdadero dice que 15 euros valía y me decía pastor mire que le regalo esto pero si alguien piensa que es verdadero yo no sé yo tendré culpa porque si llevo rolex la gente va a decir mira este pastor lleva rolex por eso quiero poner pero no puedo por si alguien piensa mal otro día lo pondré a ver que es igual idéntico pero hay algo que no puedo pensar que como puede hacer un reloj de 15 euros así también pero solo 15 euros yo le dije pues la próxima vez compréme algunas más por favor para yo regalar a otros también y luego le dije que no que que no hay que regalar falso hay tantos falsos Jesús creyendo en falso Jesús falso evangelio y piensa que es verdadero en Dejon hay una iglesia que se llama Jesús verdadero pero si vas y verás que es falso Jesús es falso Jesús pero el que predica esto quien es quien predica esto en versículo 13 segundo de corintios capítulo 11 versículo 13 porque estos son falsos apóstoles obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia cuyo fin será conforme a sus obras los que predican otro Jesús otro espíritu otro evangelio son falsos apóstoles obreros fraudulentos que es obreros fraudulentos engañadores ministros de diablo pero se disfrazan como apóstoles de Cristo dicen que son apóstoles de Cristo no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz el diablo si aparece como el diablo quien será engañado si decimos que dibuje el diablo dibujarán con cuernos los ojos así rasgados y los dientes así con mucho miedo ¿no? dibujarán pero no es así cuando aparece el diablo aparecerá tan humildemente tan hermosamente santamente hablan también hermosamente amablemente se disfrazan como apóstoles de Cristo Satanás también se disfrazan como ángel de luz por eso son engañados así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia cuyo fin será conforme a sus obras existen ministros de Dios pero también ministros de diablo ¿sabéis? hay muchísimos en San Mateo 7 versículo 22 dice que muchos me dirán en aquel día que muchos falsos profetas dirán que hemos profetizado en tu nombre hay muchos en la época de apóstoles y ahora mucho más hay tantos que no podemos ni contar no quiero decir en la actualidad porque para que no se malentienda pero según lo que escuchamos que Dier Moti vino a Japón y ha predicado y ha escrito número 500 en la pizarra y dice de aquí 500 pastores ¿existe 5 pastores verdaderos aquí? ¿hay? así predico no 5 de los 500 sino con que haya 5 entre 5.000 ya está muy bien en la época de Elías los profetas de Bar y Asera había 850 y el profeta de Dios Elías una sola persona en la época de profeta Miqueas falsos profetas 400 y profeta de Dios verdadero Miqueas una ahora hay muchísimos parecen muy santos hablan muy bien yo a veces escucho lo que dicen en la televisión hablan muy bien pero falta el núcleo falta lo más importante habla amén amén todo el mundo bien lo toleráis es como un suicidio colectivo es algo aterrador esto hay que saber nosotros pero de todas formas si crece la fe no seremos engañados para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las altimañas del error no seremos conmovidos en Hebros 13 versículo 9 dice que no os dejes llevar de doctrinas diversas no os dejes llevar de doctrinas diversas los que son débiles en la fe le gusta comidas especiales cuando escucha palabras nuevas que no escuchamos en nuestra iglesia y va sigue se aparta de la iglesia ya son engañados si son engañados entonces parece que lo falso es verdadero ustedes nosotros en la palabra hemos recibido la salvación crecemos la fe evangelizamos y que muchas personas reciben la salvación y muchas personas mundialmente están recibiendo la salvación está la obra de Dios en nosotros esto está seguro pero que busca además que no seáis llevados por otras doctrinas si no aunque son salvos pueden ser engañados por eso lo digo por eso en Galatas capítulo 1 versículo 6 dijo el apóstol Pablo dijo más si aún nosotros o un ángel de cielo os anunciare otro evangelio diferente de que os hemos anunciado sea anatema dos veces dos veces dijo el que predica y el que sigue otro evangelio sea anatema no existe otro evangelio son que algunas personas han falsificado evangelio el que predica otro evangelio será anatema hay tantos en la época de apóstoles había y ahora también hay muchos el diablo han fabricado tantos tantas imitaciones que parecen mejor que verdadero ¿sabéis? por eso hay que crecer la fe si crece la fe entonces no seremos engañados por eso hay que estar en la iglesia aprender la palabra y crecer la fe hasta la plenitud de Cristo hay que desear esto desde hoy somos un poco libres del control del coronavirus muy feliz estoy pero hay que guardar un poco la salud personalmente porque todavía no ha acabado todo por eso que compartan comunión libremente evangelicen libremente y en el verano en el retiro de verano este año seguramente vendrán muchos en los países extranjeros por eso oren mucho por el retiro de verano y preparemos juntos oremos juntos Dios Padre misericordioso nos ha salvado en esta última época y nos has distinguido a ser santos de este mundo y en el cuerpo del Señor la iglesia nos ha hecho vivir en la gracia del Señor en la guía del Espíritu Santo nos ha hecho vivir para la voluntad y la gloria del Señor te damos muchas gracias y también gracias por hacernos ser un poco más libres de coronavirus guarda nuestra salud y guarda nuestra fe para que no malgastemos en cosas vanas sino que crezcamos en nuestra fe y que lleguemos a la plenitud de Cristo y vivir para la voluntad y gloria de Dios guíanos el resto de nuestra vida dejamos todo en tu santa voluntad del Señor el retiro del verano de este año que muchas personas reciban la salvación Señor trabajes grandemente en nosotros en el nombre del Señor Jesucristo hemos orado Amén